En un escenario abarrotado por priistas locales y también invitados de la región, Andrés Ortiz Franco se convirtió oficialmente en el nuevo dirigente del PRI municipal. Claudia Pablo Vicharellano, líder del PRIismo en Sonora, estuvo presente para tomar la protesta correspondiente a quienes, junto con Andrés Ortiz, integran el Consejo Político Municipal del Tricolor. Sumamente ovacionados fueron los esposos Vicente Terán e Irma Villalobos de Terán, cuya presencia dio realce el significado acto solemne del cambio de dirigentes del Tricolor en esta frontera. Andrés Ortiz improvisó un discurso en el que aseguró que el PRI va con todo en el 2012, sobre todo a demostrar que los problemas que prevalecen en el país es por falta de buenos gobiernos, falta de capacidad y de ganas para hacer bien las cosas. Con la frente en alto les podemos decir que el PRI ha sido el único que ha sabido gobernar. Los problemas que trae México es por falta de gobernabilidad, por falta de experiencia y por falta de ganas de hacer las cosas bien. Claudia Pablo Vich fustigó el gobierno federal y al estado de Sonora por no haber sabido darle rumbo y certidumbre a los mexicanos y a los sonorenses. Consignó que con Enrique Peña Nieto, precandidato al PRI a la presidencia de la República, el Tricolor regresará al gobierno para demostrar que los PRIistas son mejores en todo y que deben volver a darle progreso y paz al país y a los mexicanos. Que en el PRI está la fuerza de México, que en el PRI es donde podemos recuperar a México, que en el PRI es donde están los mejores y las mejores mujeres para ocupar todos los cargos de elección popular. Tenemos el enorme compromiso de recuperar a nuestro país. Siempre cuando veo las caras de tanta gente, les quiero recordar. Lo que viene en el 2012, este año, es mucho más que una elección. Es el recuperar el futuro de nuestros hijos, el nuestro, las calles, los lugares, los parques que se encuentran secuestrados por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de certidumbre. Yo sí quiero ese México de esperanza, ese México de certidumbre que tenemos con nuestro candidato Enrique Peña Nieto.